Este es Marlo Manchuco De Rua Mercado Este es Bruno Chovera Vamos! Che! Braco ya más Che! Braco ya más Está brincando eh Está vestido con quem Marlo Manchuco Equitamente tira tira Mata que mata que mata que mata Bruno Chovera Blue Suas riquitas che Así no che Tem el lutón Hola bebé Hola bebé Hola querido chá Hola bebo chá Hola fofu chá Tiro troca 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 de chinela Tra cuya Está brincando eh Braco Sua Driguita ché Pausa de una vía Sua de incomoda Upi para saudir Como mandalay Segunda se fecha Foto y gravata Comadre saudir Como mandalay Chegamos no clave Abrimos garrafa Upi para saudir Como mandalay Como mandalay Como mandalay Como mandalay Como mandalay What a what a shah Tabrinka ne Tabrinka ne Olu mama bertada Seh Mama bertada Seh Olu Chico Olu Chico pertupatimu Wata shah Tabrinka ne Tabrinka ne Tabrinka ne Calça rasgada, skin dobrada, camisa engomada Opios en la cara, gente en el peito, el time es pambala Estoy siempre en la vida como los niños atrás de la misa Detox y producciones, un blog de las novedades Waxaxé, DJ Jotibé Mata quien mata, quien mata, el padre de la ciudad Los matas son con vaidad Bruxaxé, toca, 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 toca Jotibé, tamas y jota Tien, tamas y jota Tien, hola, tamas y jota Tien, bruxaxé, tien, dévita mía Pausa de una vía, su hogu en comoda Oubi por sondi Como mandale Segunda seje, foto y gravata Comandir sondi Como mandale Chega mon lucrafe, abrimo garrafa Oubi por sondi Como mandale Como mandale Como mandale Como mandale Pausa de una vía, su hogu en comoda Oubi por sondi Segunda seje, foto y gravata Comandir sondi Chega mon lucrafe, abrimo garrafa Oubi por sondi Chega mon lucrafe, abrimo garrafa Oubi por sondi Como mandale Como mandale Como mandale Como mandale Oubi por sondi Chega mon lucrafe, abrimo garrafa 色ommando Oubi por sondi Elas Mostaza